En una época de avances tecnológicos sin precedentes, este el 26 de octubre del 2023, se destacó como un día que dejó su marca en la historia de los teléfonos, ya que en una sala vibrante con la anticipación de todo el público, Xiaomi estaba a punto de revelar algo que cambiaría el juego en la industria de los smartphones. Hola brothers, soy la gente linda de YouTube, ¿cómo están? Espero que la estén pasando, todo genial, todo bien. Y sí, pues es el lanzamiento ya del Xiaomi 14 y el 14 Pro, estos dispositivos que pues son la nueva generación de alta gama de esta marca, que muchos la conocemos como la calidad-precio con sus otras submarcas, como lo son Redmi, como lo son Poco. Y pues no viene sola en esta ocasión, ya que van a cambiar radicalmente su capa de personalización. Así es que ya no va a ser MIUI, desde ahora en adelante va a llamarse HyperOS, o HyperOS como lo quieras denominar. Esta será la nueva capa personalizada de Xiaomi. Con una mezcla de emoción y expectativa, pues el brillo de las pantallas gigantes que dominan el escenario, pues las primeras palabras resonaron en la sala y fueron Xiaomi 14, seguidas de una ovación que casi sacude a todos los que estaban ahí presentes, pero la verdadera sorpresa estaba a punto de desvelarse. Un nuevo compañero para este innovador teléfono, el Xiaomi 14 Pro. Y bueno, la emoción de la gente se iba intensificando a medida que se van revelando las especificaciones de estos celulares. Ambos teléfonos están construidos en un marco de aluminio muy fuerte, un recubrimiento de titanio para los bordes y un nuevo cristal antirrayones denominado Xiaomi Longing Glass. Esto pues promete al usuario mayor durabilidad y una mejor estética que no se ha visto antes en estos teléfonos Xiaomi. Pero lo que realmente captura toda la imaginación es pues que Xiaomi sigue conservando la calidad-precio en estos teléfonos de altísima gama. Y es que el Xiaomi 14 tiene un precio base de $650 dólares y $750 dólares para el Xiaomi 14 Pro, una oferta pues que desafía la competencia y redefine el valor en el mercado de estos teléfonos premium o buques insignia. Este Xiaomi 14 Pro se destaca como un titán en cuanto a celulares de alta gama. La pantalla OLED de 6.7 pulgadas con sus bordes curvos, biseles muy finos, pues esta pantalla se adelanta a su tiempo, esto tampoco se ha visto en ningún teléfono de esta marca y pues ofrece una mejor experiencia visual. Pero no todo pues digamos que es estética y precio, el hardware interno de estos teléfonos es igualmente de impresionante. El chip que viene en estos celulares es el Snapdragon 8G3, siendo los primeros teléfonos en tener este chip, el cual pues también viene con una batería de carga ultra rápida y el flamante sistema operativo Hyper o HyperOS, el cual promete un rendimiento que desafía cualquier expectativa vista hasta hoy en día en celulares Android. La colaboración con Leica en este teléfono pues lleva la fotografía a un nivel completamente nuevo con una configuración triple de cámaras y pues promete capturar la esencia de cada momento con una claridad y detalle sorprendente en cada foto, en cada video. Y es que el verdadero asombro llega con una configuración fotográfica casi única, ya que incluye tres cámaras, tres sensores de 50 megapíxeles, todos el gran angular y también la telefoto. Y para selfies llega con un lente de 32 megapíxeles. Y era hora de que Xiaomi pues le haga más innovación, más énfasis a la tecnología de las cámaras delanteras. Y esto pues ya es bastante. En cuanto a la memoria y el almacenamiento viene pues en varias versiones que van desde los 8 GB hasta alcanzar 16 GB de RAM. Y el almacenamiento llega a alcanzar cifras de 1 TB. Y sí, con tecnología UFS 4.0. En cuanto a batería, casi alcanza los 5000 mAh. Exactamente 4880 mAh, pero con una carga rápida brutal de 120 vatios, la cual lo carga al 100% en un poco más de 15 minutos. Sin embargo, para todos los que estábamos expectantes de todo esto que iba a lanzar Xiaomi, aparte del teléfono, pues lo que más generó sorpresa fue el nuevo sistema operativo completamente renovado, el HyperOS. Y esto pues ya es un adiós emotivo a MIUI, el compañero de viaje de Xiaomi durante más de 10 años. Y pues se le da la bienvenida a este nuevo sistema, el cual promete una nueva experiencia de usuario, más fluida, más intuitiva y libre de bugs y con la garantía de que va a tener más actualizaciones. Por lo menos aquí dijeron que en este Xiaomi 14 Pro iba a tener hasta 5 años de actualizaciones y parches de seguridad. Esperamos que así sea y que pues este nuevo sistema tenga a los usuarios pues más contentos, más felices, ya que con MIUI muchos estábamos pues algo descontentos, ya que el hardware es muy bueno de Xiaomi, pero el sistema operativo siempre ha dejado que desear por el tema de seguridad y por el tema de los bugs. Y bueno, para concluir, digamos que Xiaomi no solo ha presentado nuevos dispositivos, ha presentado una nueva era, una era de innovación y valor donde la calidad y la accesibilidad se unen para desafiar lo convencional. Digamos que Xiaomi está volviendo a lo que era en sus inicios. Y con el cierre después de toda esta presentación, el mundo se encuentra al borde de una nueva era tecnológica que fue inaugurada con la promesa de un mañana más brillante y emocionante con estos nuevos celulares que no son solo una evolución, son una revolución prometiendo redefinir lo que esperamos y lo que deseamos de la tecnología en el futuro. Y bueno, mis brothers, yo en lo personal, un gama alta no me compraría de esta marca Xiaomi. Me iría por marcas más tradicionales como lo son Samsung, OnePlus, iPhone. También no me compraría un gama alta de la marca Xiaomi porque pues salen muy caros y se devalúan muy rápido. Y pues yo creo que mejor son los gama media, los calidad-precio. Y bueno, si les gustó el video ya saben lo que tienen que hacer a dejarle un fuerte like, a suscribirse si son nuevos y pues les dejo un fuerte abrazo tecnológico. Sigan pa'lante, pa'lante, como un elefante. Yo soy Vic, hasta la próxima. Adiós, chao, chao. Adiós. 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 Adiós.